Amigos todos presentes, hoy la Casa de la Cultura está de fiesta, está de fiesta porque recordamos en el 2007 cuando la misma entidad cultural comenzó este gran proyecto de la Fiesta del Maíz en coordinación con el gran cantonal de Cogitambo, nos levantamos las entidades y hoy nuevamente después de este proceso de dos años de aislamiento retomamos esta fiesta, la tradición del maíz que queremos invitar a toda la ciudadanía y demostrar, para eso estamos como entidad cultural, para fortalecer las diferentes manifestaciones culturales, estas ricas manifestaciones que enriquecen nuestro pasado histórico, fortalecen todos los actores culturales, nuestros amigos chamanes que siempre cooperan con esto, esto es trabajar en territorio, en pro de la cultura, siempre fortaleciendo estas manifestaciones, cuente con este espacio, que lo hemos denominado la Plaza de la Cultura, porque este espacio debe ser para que todos nuestros actores, gestores culturales podamos expresar estas manifestaciones y hoy nuevamente retomamos esta fiesta del maíz, cuente con ello señor presidente de la Junta Pro voco de Coquitambo, para que la Casa de la Cultura abraz ways de poder sacar adelante todas estas manifestaciones, bienvenidos señoras y señores. Agradecemos las palabras del ingeniero Juan Álvarez, director de la Casa de Altura Número del Caribe A continuación tenemos la presentación del ritual Cambiwasi, Taitas y Mamas del Austria con la presentación de la chacada que significa unión y fuerza de los pueblos para dar gracias a la Pachamama por los alimentos que nos sufren Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días a la Casa de Altura a los organizadores de esta gran fiesta que va a ser el 17, el 17 y el 19 en Coquitambos una vez más doy gracias a Dios, al Espíritu para seguir compartiendo esta fiesta y gracias a la Casa de Cultura tenemos una chacana, tenemos los maizitos tenemos el florecimiento que vamos a hacer la vida también nos da vida al agua nos da vida al aire y la tierra que nos da que este año tenemos una cosecita de los granos maduros, frutos y todo eso y felicitarme a Dios le paga al señor de la Casa de Cultura y al señor de Bagdad y a todos en este momento les digo que los taitas se fueron 8 taitas que todos los años hicimos las fiestas nos quedaron los taitas Romero, los taitas Manuel, las machis que vamos a ver lo posible para hacer la mejor fiesta este año en Coquitambos y en los mejores rituales y si es posible ya vamos a comenzar con los taititos a ver si hacemos el ritual del fuego también porque lo económico, la corona pide se llevaron los mejores taitas y que Dios los bendiga donde estén pero aquí estamos presentes andi huasi, taitas y mamas del alto, cañal de todo el planeta y yo les felicito y dale gracias a este momento por los granitos de la Pachamama que nos da, en felicitantes a todos que el gran espíritu que este año que sea una fiesta la mejor en la vida en Coquitambos muy buenos días y gracias que Dios nos los bendiga a todos les damos apoyo en los taitas y mamas gracias muy buenos días ¿Puedo pasar las palabras a la taita Romero también con la bocita? Bueno, en primer lugar le agradezco a mi Padre Dios a mi Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestro aire y viento a ellos les saludo en esta mañana y en estas horas y también le invitamos señores autoridades pasar a esta mesa para comenzar la ceremonia de ritual tenga la vuelta todos los señores pongamos el reloj de todas las compañeras que van a participar partecita esta es una fiesta de maíz de nuestra cultura de nuestros ancestros de nuestros taitas de nuestras mamas yo le agradezco a los señores autoridades de aquí de nombre de Azobes y tanto del municipio de Azobes que han invitado para esta ceremonia virtual cierto muchos taitas hace rato le dijo taitas Santiago muchos taitas en la de San pero en paz descansen ellos no están muertos ellos no están terminados sino ellos están aquí en estos momentos y con este gran espíritu de nuestro poder y de nuestra de nuestra Madre Tierra y de nuestro Padre Sol aquí vamos a coger las energías de cada uno de nosotros con el gran espíritu de cada uno de nosotros no señores autoridades vamos a comenzar primero ya le vamos a dar paso a Taita Manuel y a las compañeras también para que les salude y va a comenzar con nuestros ancestros de santiguarse como es de santiguarse nuestros poderes de fuerza de la Espíritu muy buenos días señores autoridades que están aquí de Azorres en la ciudad de Azorres mi nombre es Marlene Nacías Tamael Padilla aquí ubicada en Azón para todos ustedes vamos a dejar un espacio abierto para seguir saliendo adelante y vamos a ser los mejores de la cual son los mejores y los mejores como ayer Santiago en Cojitamo ya que nos perdieron nuestros líderes prácticamente porque éramos los principales desde la ciudad de Quito de Cuenca y eso vamos a tratar de sobre todo esto y salir adelante con todo el poder que tenemos que hermoso muy buenos días bueno entonces vamos a comenzar eso pidiéndoles a todos los taitas y mamas del planeta tierra que esta cultura no se pierda y necesitamos nosotros enseñar a los niños qué es lo que es una cultura que es la persona de un ser humano y en este momento también donde hay grasa los granitos maduros de maíz treco y todo pachamamita te doy las gracias a los que siembran y todo eso y evita la inmigración también que aquí tenemos nuestra tierra nuestras plantas raíz para salir adelante vamos todos para allá al oriente a decir hermanos del oriente todos alzan las manitos por favor todos se dan la vuelta a los hermanos del oriente todos hermanos que este año ustedes también los taitas los yachas oriente todas esas partes que están preparándose para entrar a nivel nacional y a nivel mundial para vencer a nuestra madre tierra te damos gracias pachamamita y hermanos del oriente nos damos la vuelta para acá al norte también para el norte a los hermanos del norte comenzando a la auxilio vamos a la tacunga han batido todo esto en prepararse para hacer la gran fiesta de este año de la cosecha ya no hay enfermedades no hay ninguna cosa todo es mental y psicólogamente un saludo para los hermanos del norte muchos muchos hermanos hermanas machis vamos adelante con nuestras culturas agradeciendo a nuestra madre tierra por la cosecha por la salud por bienestar para los enfermos para los presos y para todo eso que haya una mentalidad muy buena en este momento hermanos nos vamos para acá también donde se oculta el sol gracias a la pachamama acá a las lagunas de cajas a la costa todo eso los hermanos también están preparándose que les tenga mucha fuerza y mucho amor y agradeciéndoles a ustedes hermanos todos que aquí también en la casa de cultura en Azogues en Cañar en Coquitamo quedan invitados todos los taitas a nivel nacional internacional para hacer festejar este año la mejor fiesta en Coquitamo ¡Ago! nos damos la vuelta hermanos del sur del Ojo también en Zaraguro todos ellos están preparándose que el gran espíritu los bendiga y les dé mucha fuerza mucha sabiduría y compartamos nuestros saberes con los niños de los hijos que en Coquitamo también estamos trabajando con el Consejo de Salud Ministerio de Salud compartiendo los saberes con los abuelos mayores todos estamos haciendo una buena una buena caravana para salir adelante en nuestras culturas ¡Ago! venimos al centro y nos ponemos todo aquí aquí es el momento de pedir salud trabajo lo que ustedes gustan enfermedad todo concéntense aquí y van a ver lo que es una energía un poder con la buena fuerza y también con la mesa sagrada y de mi parte yo les pido a todos voy a pedir este momento a todos los espíritus a todos los abuelos abuelas que se han ido y también por la salud por ser alcalde por los todos por el señor Presidente de la Cultura también y les pago por invitarme una vez más y estoy muy contento de leer en mi chungo en mi corazón porque esta es mi vida de Taita de Taita tenemos chungo en nuestro corazón ese amor para hacer esa fiesta de confitamos nosotros hemos hecho una fuerza muchos años y seguimos pero vamos a ver este año vamos a ser uno de los mejores que puede haber en el hospital vamos a pedir a mamá mamá Tiedica permítame Dios mío madre criega que le dé las gracias por la salud de todo el planeta que le dé la paz la armonía la unión que si quieran todos somos hermanos nos respetemos nos queremos y sabemos salir adelante de nuestras culturas que este año vayan mingas que le dé todo un apoyo de todos con todos salimos adelante pero luchamos con nuestros compañeros nuestros hermanos con las comunidades estamos trabajando para salir a las mingas por la salud por todo eso compartir nuestros saberes para todos que Dios me los bendiga Pachamamita y Taita Inti gracias al agua gracias al fuego gracias a la tierra y gracias al aire sin agua no vivimos sin aire no vivimos sin tierra no vivimos sin los flores como el fuego no vivimos les doy las gracias en este momento gracias a la casa cultura al señor alcalde hermanada a todos que nos apoyen este año allá en Comitamos para hacer los tres días una de las mejores fiestas de nuestra parte Taita Jami Washi Taita y mamas del agua cañar todo eso vamos a hacer lo posible para hacer una de las mejores eventos en el año ¡Ajú! gracias fuerza fuerza ahora vamos a energizarles a todos vamos a hacer hacerles cingar un aroma para ver cómo está esa aura cómo está ese cuerpo de cada persona voy a pasar un poquito de colonia para cingar y según lo que van cingando yo les digo perdón por favor vamos a hacer vamos a hacer Gracias. 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 Si el señor de acá le puede hacerse una limpiecita, por favor, permítame acá, si es que sorti... Tienen que sacar el chaleco, la camisa, la corbata y todo eso. Acá ven, puede hacer la limpie Taita, Manuel, Taita Romero, yo mismo le voy a hacer ahí. Alguien que me detenga del micrófono Esta limpia significa Esta limpia significa Es para quitar todo el estrés, la depresión Y vamos a darle también al señor Y los que quieran limpiarse Vienen nomás acá después a limpiarse No, puede sacar la camiseta porque voy a Hacerle una limpia pero propia Ya, como sea, más sea Medio pupito, medio pupito Cuatro de las hierbas Amén 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 Al señor presidente de la Casa de Cultura Si puede, salte, no va a todo el trabeco Al votar la colonia, medio pupito Le juro que usted absorbe y ve las vibras Las vibras No importa Si en el hospital, en el chile y cito están votados En el hospital, en el chile y cito están votados Aló, muy bueno Vamos a sobrarle con él Auténtico plástico que esta niña Se puede Por favor, mi hija En el chile sonrisa El chile y cito está Gracias. 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 Por las hermosas plantas. Y. Salud. Tenemos. Ruda, Santa María. Flapondio. Del作 brewing. No es el placer. Esto se llama. Campo energético. Es como. El masaje. Plexología. Yo veo. Muchos. Aca. Sanadores que hay por acá. Si doy la. Lo. Escribe. esta fiesta de lindiraya, que nos apoya en las de la sogra, y yo creo que es linda, bastante, felicitándose, de mí, nosotros no es negocio, nosotros cumplir, primero Dios, y la Pachamama, y los espíritus, para poner, el boxillo, bueno, pues, para allá, vengan, una bromita, no, hay que tirarme la vida para, para decir algo, no, estamos aquí en Caña Fitch, ya, la última lindicita, y después me respira, nos damos un abrazo, para hacer una lindia a la lindia, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo especial. En esta mañana. Al ingeniero Juan Álvarez Fernández. Director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Saludad de San Buenavanzo de Arquitán. Al señor presidente. Gracias. Gracias. 啊tziz. Gracias. Gracias a los presentaciones de los medios de comunicación. Gracias. 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 El maíz es nuestro ícono producto agrícola desde tiempos precolombinos. Está inmerso en nuestra identidad como un legado que se manifiesta más allá de lo gastronómico y su valor se ve reflejado en la importancia y trascendencia que ha tenido para la sociedad como símbolo cíclico de esfuerzo comunitario en el que cada etapa de su producción, desde la siembra hasta la cosecha, guardan su propia esencia y constituyen un cúmulo de experiencias en torno a su labranza y sobre todo como hecho que conglomera la comunidad donde la minga y la cooperación se constituyen en la fortaleza como núcleo social. La fiesta de la cosecha está asociada a la celebración del solsticio de verano es una tradición que se ha podido recuperar y que en Cogitambo lleva ya 16 ediciones en donde se destacan varios aspectos culturales muy propios de nuestra identidad. Los agrambles de nuestro sincretismo cultural se funden con el mestizaje expresivo desde lo mágico y espiritual en relación con la pachamama, lo folclórico con la danza y la música, lo gastronómico y sus sabores ancestrales y sus nuevas experiencias. Todo ello nos permite construir y codificar la memoria colectiva como proceso de empoderamiento en lo que somos y tenemos como cultura milenaria. Invitamos a la ciudadanía a ser partícipes estos tres días para los cuales se ha programado una amplia agenda como actividades que rescatan nuestro acervo cultural. Disfrutemos de este escenario patrimonio natural que aglomera lo arqueológico, lo paisajístico y lo arquitectónico con lo cultural e histórico. Hoy se suman instituciones como la Casa de la Cultura, la Junta Parroquial de Coquitambo, el municipio de Azogues, Magab, Boliviano Provincial, Espíritu, todos ministerios de turismo, todos con su aporte para que se conozca y valore lo nuestro. La Municipalidad de Azogues hace una cordial invitación a todos los eventos programados y como institución el último día cerraremos este evento con la presentación de los kayak, obviamente con un escenario y un sonido de primera para que nos visiten propios, extraños y podamos todos compartir de las fiestas del maíz. ¡Que viva Coquitambo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra cultura, identidad y que viva Azogues, la capital de la provincia de Cañar! ¡Muchas gracias! Gracias al doctor Robert Cerviento, alcalde de la Cereza, por sus palabras. Con la continuación vamos a tener ya, se me pude la danza, por las palabras de la ciudad. En su décimo sexta edición, la fiesta del maíz, presenta una agenda de cuatro días en las cuales todo el país podrá ser parte de convivir con las costumbres ancestrales. Para ello, invitamos al señor José Ignacio Bravo Peralta, presidente de Gato Padroquial, que con la invitamos a quien nos dará la agenda preparada. Por favor, al señor presidente de Gato Padroquial. Salud especial a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, en este evento tan importante como es el lanzamiento del Festival del Maíz Coquitambo 2022. Con mucho orgullo y cariño, tengo el honor de presentar la agenda de las festividades del Maíz Coquitambo 2022, en su décima sexta edición, a realizarse los días 17, 18 y 19 del presente mes y año en el Complejo Arqueológico del Coquitambo. El día viernes, como inicio, tendremos primeramente una caminata desde la garita de acceso al Cerro Coquitambo a partir de las nueve de la mañana. Autoridades e invitados especiales. A las nueve y treinta tendremos la inauguración del Festival del Maíz 2022, autoridades e invitados especiales. Nueve y cuarenta y cinco tendremos ritual de iniciación, con Taita Santiago San Martín. A las diez y treinta de la mañana tendremos un taller educativo, arqueología de la zona y uso y significados del maíz. A las once y treinta, festival de danzas folclóricas de las comunidades educativas locales. Doce y treinta, presentación de danzas folclóricas e invitados especiales. El sábado comenzaremos así mismo con la caminata desde la garita de acceso al Cerro Coquitambo, autoridades e invitados especiales. A las diez de la mañana tendremos el ritual de iniciación con la Fundación Rukuyaya. Queremos en este punto también aclarar que los rituales con diferentes fundaciones nos están dando realce ya que ellos gratuitamente nos vienen a ofrecer sus servicios y nosotros no podemos negarles. A las diez y treinta tendremos la exposición del mejor grano del maíz, sus derivados, su uso, su cultivo e intercambio de semillas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A las once de la mañana tendremos un encuentro de saberes culturales por la medicina ancestral por parte del Instituto de Medicina Ancestral. A las doce tendremos el Festival de Danzas Folclóricas, Cogitambo Vive, con invitados especiales de diferentes organizaciones. A las tres de la tarde tendremos la erección de la chorita del maíz. A las cuatro de la tarde tendremos show artístico con los cuatro del antiplano. A las dieciocho horas, show artístico con los cojiguas. A las diecinueve horas tendremos noche de luces, Cogitambo se ilumina. El domingo diecinueve de junio, último día de la festividad, tendremos de igual manera una caminata desde la garita de acceso al Cerro Cogitambo, autoridades e invitados especiales. A las diez de la mañana tendremos el ritual de iniciación con la Fundación Rucuyaya Huásia. A las diez y treinta de la mañana tendremos la participación de las danzas folclóricas de las comunidades de Cogitambo. Y a las dieciocho horas el show artístico con los Hayak. Con eso cerraríamos con broche de oro las festividades del maíz Cogitambo 2022. Muchísimas gracias. De igual manera un agradecimiento también al señor Milton Gallegos que nos está también aquí presente con sus artesanías de piedra y al grupo de gastronomía de Cogitambo también que en el momento están con sus derivados del maíz. Muchas gracias y que tengamos un excelente día. Agradecemos las palabras del señor José Ignacio Bravo Perretta y el señor Garparroquial de Cogitambo. A continuación tenemos la presentación del ballet nacional Quincuna Manca por parte de la Casa de la Cultura Nocleo del Cañar. La Casa de la Cultura Nocleo del Cañar La Casa de la Cultura Nocleo del Cañar Viva la fiesta del carnaval, somos un corte de vera. Viva la fiesta del carnaval, somos un compañero. ¿Y cuándo no te lo quieres allá? Viva la fiesta del carnaval, somos un compañero. Viva la fiesta del carnaval, somos un compañero. Cato de surveys, los con verkrimis en la construcción terminal. Viva la fiesta del carnaval Viva la fiesta del carnaval, es un compañero de clave. Las Corn甲 a arrancar la fiesta del carnaval, мыш surface y Barrs de pecado. Enos engagedos, nos detectamos el carnaval, mujer corporal. Se Goam, es un compañero, y ignorando la fiesta del carnaval. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, público presente, autoridades presentes, les damos cordial y atento saludo de quienes conformamos y hacemos ballet nacional Kinkudamanca, un nombre quicho que traducido al idioma castellano significa unidos en un solo círculo. Quienes en esta ocasión nos hacemos presentes en este bonito evento para dar un mayor realce. Quienes hemos preparado una bonita geografía con música y la cimenta muy típica y original del norte del cantón Callape, lo que es la cual la hemos denominado la fiesta del Indiraimi en la mitad del mundo. En donde, en el primer cuadro estaremos presentando las fiestas del Indiraimi o fiestas del maíz, con sus personajes principales como es el Diablo Uma o Ayahuma. Este personaje es quien guía eléctricamente todas estas bonitas festividades. En el segundo cuadro estaremos presentando las fiestas de San Pedro y San Pablo, fiestas que se realizan a partir del mes de junio según el año calendario. Por último, queremos agradecer a la Casa de la Cultura por hacer parte de este bonito evento. Queremos dejar un bonito mensaje a toda la niñez y juventud, a dedicar a practicar y comentar este bonito arte como el Adán, y así alejarse de los malos vicios que hoy en día afectan a nuestra sociedad. Señoras y señores, desde el Cantón Azogues, provincia del Cañar, capital arqueológica intercultural, Quincuna Manca, lanzando con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. 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 A continuación, pues vamos a proceder y invitarles a todos ustedes, a los presentes, a que visiten los estados de gastronomía y artesanías, y a la vez también puedan degustar los alimentos que el día de hoy. que se han preparado por el día de hoy, la vez también. que se han preparado por el día de hoy. Que se han preparado por el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!